Quería preguntarte, ¿qué esperás de la recepción del público mañana con vos? Que nos muestra que la última vez que jugaste en Rosales, jugó algunos en la Copa D, que es el bar. ¿Te preocupa o no? No, creo que va a ser muy lindo, ¿no? Están todos esperando un gran distante. Yo también tengo mucha ganas de jugar acá, de jugar con las mejores de la historia, que siempre es un orgullo, no pasa todos los días. Como siempre digo, en el circuito, jugar contra él, o sea, los que están por encima míos son grandes enseñanzas, grandes oportunidades, y bueno, ahora compartiendo todo mucho más de cerca va a ser una gran chance de poder seguir aprendiendo muchas cosas de él, que es un ejemplo dentro de la cancha, después de la cancha también, y lo estoy disfrutando y aprovechando el máximo. Coronado Reuters, Reuters, Federico Coronado Reuters. ¿Está, sí? No está anunciado así, pero 19 y 17, ¿qué tal si pueden hacerse en el cargo? No está anunciado así, pero no está anunciado así, pero no está anunciado así. Bueno, también vamos.